A lo largo de los años, la industria fílmica en México ha obtenido un crecimiento constante y se posiciona como una de las principales actividades económicas en materia cultural, pues genera más de 34.000 empleos en el país. Sin embargo, durante 2020, la creación audiovisual sufrió un revés por la cancelación de producciones debido a la pandemia de COVID-19. Así lo explica el coordinador técnico del Instituto Mexicano de Cinematografía, José Miguel Álvarez. En el ámbito de la creación y la realización, hubo una caída del 49% en la producción de largometrajes. De 216 de 2019, caímos a 111 en 2020. Y calculamos que unos 300 proyectos cinematográficos y audiovisuales se cancelaron durante el año. Pero en Jalisco el panorama es distinto. Aunque 2020 sí presentó una baja en proyectos audiovisuales, las producciones de este año ya han rebasado las expectativas de crecimiento anual de la Comisión de Filmaciones del Estado. Así lo dio a conocer su director, Rodolfo Guzmán. En Jalisco seguimos creciendo nuestros números, por fortuna, y sobre todo porque seguimos muy bien los protocolos, y nuestros amigos de la industria han seguido al pie de la letra todos estos consejos y recomendaciones y protocolos. Pues bueno, lo que llevamos ya de este año, ya superamos las producciones del 2019 y superamos obviamente el 2020, que tuvimos también un bajón como en todo el mundo, pero también ya logramos una derrama económica superior y vamos creciendo. Por este crecimiento constante es que se eligió a Jalisco como sede de la novena reunión nacional de comisiones fílmicas, un evento híbrido que contará con conversatorios a cargo de empresarios, realizadores, animadores y cineastas, como el tapatío Samuel Kishi, quien con su última película Los Lobos sumó 13 nominaciones a los premios Ariel. Esta reunión se realizará del 8 al 11 de septiembre, teniendo como sedes a Ciudad Creativa Digital, Cusea, la Cineteca FIC y los municipios de Chapala y Tequila. Estas actividades serán transmitidas a través de Facebook Live, de IMSCINE y la Comisión de Filmaciones del Estado. Señal informativa, Alicia Presa. Gracias. Gracias.